Cuando era chiquitita mamá me enseñaba muchas técnicas de dibujo. Me acuerdo que una vez me dijo que agarrara una hoja y un lápiz y que hiciera un punto en cualquier parte de esa hoja y que con mis ojos cerrados, sin levantar el lápiz, empezara a trazar líneas por toda la hoja. Luego podía abrir mis ojos y con diferentes colores empezar a llenar cada espacio que se había formado. Y así me podía pasar horas y horas dibujando. Ya sé, muchos me van a comentar que lo hacía para entretenerme. Y sí, sí lo hacía para entretenerme, obvio. Pero también aprendía y creo que gracias a esto hoy soy lo que soy. Seguramente esta técnica también la van a ver en el colegio, pero si estás aburrido podés intentarlo en casa y te va a gustar muchísimo.